Estamos tremendamente preocupados, estamos alarmados por todo esto que está ocurriendo en el Chaco. Ya van más de 100.000 hectáreas que se está quemando, gran parte de un parque nacional. Los fuegos están alcanzando ya hasta casi línea 1. Tenemos miedo que llegue hasta Carmelo Peralta, María Auxiliadora y varias otras comunidades que están teniendo mucha urgencia en la zona. Sabemos que los bomberos que están luchando en el norte están ya muy cansados. Estamos también trabajando con nuestro equipo internacional para poder solventar más equipos y traer más recursos a Paraguay. Cuantiosos son los daños a la biodiversidad, al suelo, a la vegetación y también a la salud. Quiero solicitarle al señor presidente que goza de todo mi respeto que declare esta emergencia como una emergencia nacional para que de esta manera, señor presidente, podamos obtener más recursos, más ayuda del exterior y podamos palear esta emergencia nacional que estamos viviendo. Gracias. Gracias. Gracias.